en este momento es a usted es a usted mi hermana es a usted mi hermano a quien queremos hablarle y decirle que en Dios hay esperanza Él es nuestra esperanza que puedes clamar al Señor alzar tu voz y decirle Señor que puedo hacer con esta situación porque padre madre de familia quizá hay algo en casa que está diciendo no hay respuesta no hay salida que va a pasar Dios Dios te dice hoy confía confía y clama clama al Señor aún entre sollozos porque el Señor en el Señor hay respuesta puedes susurrar puedes gritar puedes llorar pero Dios siempre te escucha siempre te escucha y lo que Dios te responde hay esperanza y la esperanza que me dice la esperanza me dice que hay un mañana la esperanza me dice que puedo levantarme con optimismo que puedo aferrarme y creer como lo hizo Abraham en esperanza contra esperanza creer confiar en Dios y te lo repito hay situaciones donde parece que no hay remedio donde simplemente nos sentamos y decimos nos tocó hay que asumir esto y dejar que la vida pase pero eso eso no es lo que Dios espera Dios espera que sigas confiando en Él que sigas creyendo en Él que sigas esperando en Él y hay un hombre en la palabra de Dios que a mí me conmueve tremendamente su historia está en Marcos 10 46 al 52 y dice que este hombre llamado Bartimeo era un hombre que tenía una condición que podríamos decir sin esperanza sin esperanza sin esperanza no había nada que hacer ¿qué hacía cada día Bartimeo? se levantaba se iba se sentaba junto al camino por días por semanas por meses por año a vista de todos y todos simplemente decían pobrecito Bartimeo ahí está Bartimeo de nuevo caramba el ciego Bartimeo en aquel entonces no había muchas opciones laborales entonces un ciego simplemente tenía que vivir de la lástima de las limosnas que recibía ahí junto al camino pero vino un día trascendente vino un día de cambio en la vida de Bartimeo y yo quiero decirte que estamos proclamando que hoy es un día que hoy es un día donde vamos a creerle a Dios que nos levantamos clamamos a Él porque creemos en cambios para nuestras vidas ese día Bartimeo está ahí y de pronto oye que la gente está diciendo ahí viene Jesús de Nazaret ahí viene Jesús de Nazaret y Bartimeo reconoció esa oportunidad de fe esa oportunidad algo porque dice oyó que venía Jesús y cómo sabía Bartimeo de Jesús ah es que seguro había escuchado de los milagros había escuchado de su misericordia había escuchado de su amor había escuchado que él traía respuesta donde parecía que no había esperanza ahí está hay el poder del testimonio por eso es que te pedimos que nos envíes tu testimonio porque tu testimonio tu testimonio le dice a otros que hay esperanza tu testimonio le dice a otros que hay oportunidad eso pasó con con Bartimeo la fama la fama de Jesús la fama de Jesús lo alcanzó y Bartimeo accionó accionó él podría haber dicho así ahí va Jesús así una maratónica más así que Dios es mi esperanza sí sí ya lo he escuchado pero Bartimeo hizo algo diferente Bartimeo hizo algo diferente dice dice en Lucas 18 39 que él clamaba a voz viva que los que estaban alrededor lo reprendían y le decían cállese Bartimeo no moleste Bartimeo o sea ya ya listo usted quédese ahí eso no hay esperanza no hay cambio para su vida y quizá hay voces que te están diciendo no hay esperanza pero hoy venimos levantando nuestra voz diciéndote hay esperanza para tu vida hay cambio para tu vida Dios quiere traer algo para tu vida otros 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 quizá te callen pero Bartimeo clamó gritó a fuerza hasta que Jesús se volvió a él y dijo llámenlo llámenlo que venga acá tráiganlo entonces la gente quizá la misma que le decía que se callara le dijeron ánimo te llama Bartimeo soltó aquella capa la capa que lo amarraba a su vida a su vida de mendigo la dejó y contra toda lógica pienso yo corrió seguro se tropezó pesó cayó golpeó gente pero corrió porque cuando Dios me da una palabra yo me levanto por eso te estamos diciendo llama lo antes posible y cuéntanos cuál es tu petición llama y dinos cuál es el testimonio que tienes porque estamos creyendo que hay testimonios que tienes que contar para que la fe la esperanza de otros se active si dice el salmo el salmo 142 señor tú eres mi esperanza en ti confío en ti confío fue lo que hizo Bartimeo llegó delante de Jesús Jesús le dice qué quieres que te haga wow qué pregunta era evidente era un ciego pero Jesús le dice qué quieres que te haga hoy Dios te está preguntando qué es lo que esperas cuál es tu petición qué estás esperando y Jesús se vuelve aquel ciego y le dice tu fe te ha sanado entonces Bartimeo recibe la respuesta a su necesidad y empieza a seguir a Jesús por el camino empieza a seguir a Jesús por el camino y aquellos que le reprendían dice el texto empezaban a alabar y glorificar el nombre de Dios tu situación esa que ves hoy día será causa de alabanza será causa de bendición cuando otros vean el poder de Dios en tu vida y y y y y y y y y